¿Vinieron a pintar este jardinzote o qué? ¡No manches! No basta nada. La acabas de prender. ¡Qué mamada! No pasa de que me quede a la mitad. Chingue a su madre. ¡Ah! Me jala la tierrita hacia los lados, bien cabrón. Estos cabrones me siguen. ¿A dónde vas, bicho? No sé. Lo primero que hay que enseñarles es a darle vuelta a su propia moto. Es botana. A mí también me ayudó. ¡Hala! Te vi, flaco, ¿eh? Te vi. ¿No está grabado, ah? Sí. Nada más. ¿A la mierda? ¿Hay tipo ya? Sí. ¡No mames! ¡No mames, flaco! ¡No mames, güey! ¿Qué tal, doña Gaby? ¿Qué piensas, güey? Está impresionada y está hermoso. Está hermoso. ¡Ay, güey, güey! ¡No, güey! No valemos madre, la neta. Estamos perdidos. Estamos perdidos. Sí, güey. Estamos perdidos, güey. Sí. Estamos perdidos. No, no es aquí. ¿Qué tal, pequeños humanillos? Bienvenidos a esta poderosa bicho aventura. ¿A dónde vamos? ¿Por qué la continuación, bicholine? Pues no te separes. Así es, pequeños humanillos, bienvenidos a la continuación. Esto tiene que continuar. Viste el video anterior, ¿verdad? Ya viste por qué es la ruta maldita. Y si no lo viste, ponle pausa y vete a ver el primer video. Por piedad, por el amor de Dios. Y recuerda activar tu hashtag Motoneta rodando, hashtag bicho aventura y hashtag Bianca. Porque sí, recuerda que ahorita vamos a hacer un poderoso off-road mamalón verdadero en Motoneta. Bueno, soy la única Motoneta, pero para que veas cómo la Bianca está retando a cualquiera que viene y se atraviesa en nuestro camino. Pero esta ruta la iba a hacer yo solo, como siempre, como es costumbre. Pero agradezco neta seriamente a todos aquellos bicho aventureros, al staff que me acompañan. La neta, gracias por no dejarme solo y por ser parte de compartir esta pasión increíble. Vamos a dirigirnos nada más y nada menos que a un divisadero, a un mirador, a un lugar alto, épico. Promete neta regalarnos la madre naturaleza, lo mejor de nuestras vidas y hacernos sentir, vibrar de emoción. Y gracias a ti también que me mandas mensajes diciendo y culpándome que gracias a mí saldiste a una rutita mamalona poderosa. Así es, tendrás mucho éxito. Recuerda que el tiempo es un recurso no renovable. Tenemos que disfrutar cada minuto, cada día. Es un nuevo comienzo. Tenemos que darle con Tokio sin miedo al éxito y al infinito y más allá. Estamos empezando con este poderoso off-road verdadero en Motoneta. Vean el clima que se avecina. Un clima muy cañón y nosotros nos vamos a internar hasta lo más profundo de la sierra, del bosque. ¿Cómo nos va a ir? No tengo idea. Esta vez no traigo bidón y siento que me estoy arriesgando muchísimo. El frío, el frío está bien cabrón. Ya las manos las siento entumidas. Lo primero, vean nada más. ¡No mames! Qué chido, el primer. El primer contratiempo, eh. ¿Por dónde? ¿Por allá? Por la orillita. No, 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 pero vivo, tenemos que ir por allá. Sí. Güey, qué perro se ve esos árboles ahí. ¿Vean? ¡Ay, güey! Eso, flaco. Por ahí me iba a pasar, de hecho. está bien cabrón déjenme decirles que no apto para motonetas no mames muy perro no manches aquí si me voy a ir casi a vuelta de rueda está culero lo que le sigue pero chingón vean nada más ese postal de ahí no mames qué chido está eso no mames qué chido está el camino está bien culé no opto para motonetas la neta se los prometo pero ve el paisaje que mamalón si es cubidubidesco qué chingón perrísimo perrísimo pa' su mecha no puedo creer lo que ven mis ojos neta no manches no seas mamón neta no sé cuántas veces más lo voy a repetir vean nada más este paisaje qué chido de su madre no wey de foto de foto neta te lo prometo está perrísimo perrísimo de ensueño el lugar de ensueño me encanta el tipo de vista que le dan estos árboles largos así hacia arriba perro no mira chécate de noche como película de terror o sea esto es un verde verde mamalón o sea ¿vinieron a pintar este jardinsote o qué? no manches ha sido más verde qué perro qué perro no mames la acabas de prender qué mamada acabo de prender mi cámara y según yo vengo platicando con ustedes bueno no nos perdimos de mucho pero este paisaje vale la pena bajarnos a la foto no mames ve qué perro no manches ha estado el paisaje increíble si no lo dije o no se grabó lo repito ha estado el paisaje increíble unos verdes muy verdes o sea neta son verdes de de pintura neta chiquen chiquen no mames o sea cuando ya digo ok ya me impactó y me impresionó la madre naturaleza y aparece esto qué chido no manchen qué chingón está qué chingón andar por estos lugares fíjense cómo la madre naturaleza se pinta de colores cuando dicen eso ahora ya lo entiendo lo entiendo perfectamente bien es un Windows S miren que está ahí arriba qué perro está no manches se disfruta se disfruta pensar que puede salir volando se disfruta odio el empedrado no manches esto es es vida de rancho eso sí es ser un vaquero qué chido está esto se me mete algo al ojo todo por traer la careta arriba o ojo voy a tener que esperarlos ve nada más esta vista epic quiero ver que pase uno y luego paso yo que no tiene que haber problema no pasa de que me quede a la mitad chingue a su madre hola hola bestia hola bestia vamos a ver estos compas como lo pasan la vianquita paso, vieron como salté tokyo flaco perrichimo cabrón no mames me siento Bianca tenía que animarme a pasar antes obviamente pongo el ejemplo de que si la vianquita pasó cualquiera pasan este camino que trasé es como un camino relajado les vengo platicando a ellas o sea que hay uno más cabrón todavía pero pues obviamente elijo el que la vianquita pueda hacer sin ninguna bronca ups no por acá sin pedo pasaron y llegamos al final odio el empedrado Max Fly que chido hermoso paisaje hermoso se respira vamos a ver si podemos armarla por aquí llegamos esto es un pueblito hay animales saltándome no manches que bueno que traigo el tanque lleno porque no tengo idea de a donde voy no tengo idea para donde voy para donde vas bicholini ni idea y a quien le preguntamos que tenga idea no sé no tengo idea ala ese campito no manches que paisaje perrichimo ah cabrón este camino está chido 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 chipocludo uh ese campito está bien chido pero no puedo verlo bien porque me puedo partir la madre no manches miren la neta no tengo idea para donde vamos pero me jala la tierrita hacia los lados bien cabrón bien cabrón que me jala estos cabrones me siguen a donde vas bicholini no lo sé no tengo idea pero sé que este camino nos va a llevar a un lugar chido a wii wii yo lo sé que es un lugar chido chingado otra vez o sea a ver si no estamos nada más dando vueltas a lo pensabas obviamente vamos a respetar por donde vamos vamos respetando el lugar y todo venimos nada más para hacer la exploración pero pues no tengo idea de si vamos a llegar a un destino bien claro definido o si vamos a tener que caminar pues hasta acá llegas hasta aquí hasta aquí llegamos tenemos que ir hacia allá nuestro destino está hacia allá hay que regresarnos y lo primero que hay que enseñarles es a darle vuelta a su propia moto es botana a mí también me ayudó ala yo pues sí salió de tu moto tomame la verdad ¿está bien? ajá todo bien quizás solo la grabaste con las destas y ya ahorita se escuchan los truenos se escuchan los truenos imagínate qué harían si vienen solos en sus motos es mi pregunta a la puertita que está sabrosa esta rutita o sea les comento y les digo güey ya con lo que hemos vivido aquí no hay bronca ya vengo feliz de la vida porque no manches está increíble la ruta increíble ven a la mar no manches qué chulada de lugar está increíble fantástiquísima no manchen vean nada más y pensar que la gente viene a sembrar a estas alturas no así está cabrón mis respetos señores mis respetos la garra toda la garra las 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 Esta para allá Te vi flaco, eh, te vi ¿No está grabado, eh? Sí ¡No más! 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 ¡Chingón! ¡A la mierda! ¿Ya hay tipo ya? ¡Sí! ¡No mames! ¡Ajala! ¡Llegamos! ¡Llegamos, perro! ¡Llegamos, chingadito! ¡Tiri, tiri, tiri! Este es el mirador... Mirador cruz de los volcancillos. Y voy a bajar, obviamente, hasta el divisadero. De forma, pues, relajada, obviamente, porque, pues, es una motonetita. ¿Qué dijo? Ahí viene hasta el flaco. La bajada, como sea, mija, la subida. ¡Ay, cabrón! ¡Uf! Puro freno trasero, recuérdenlo. ¡No seas mamón! ¡No seas mamón! ¡Hijo de su madre! ¡Neta, Bianca! ¡Un chingo de gracias! ¡Un chingo de gracias! ¡No mames! ¡No mames! ¡Deja, toma foto y tomas foto tú! ¡No mames, güey! ¡No mames! ¡No mames! ¡Quiero ver lo que hemos logrado! ¡Ven nada más esto! ¡Vete a la... ¡Hijo de su bicho! ¡No mames, flaco! ¡No mames, güey! ¡Qué pedo, güey! ¡Sí, güey! ¡Estoy en la cima del mundo! ¡No mames, güey! ¡Está... ¡Güey! ¡Está de huevos esto! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¿Qué tal, doña Gaby? ¿Qué piensas, güey? Está impresionante. Está hermoso. ¿Qué dices, michelotas? Güey, esto no... Ninguna pinche cámara le va a hacer... Justicia a todo esto. ...a lo que estás viendo, güey. No, no, no. Güey, estamos en el espacio. ¡Está hermoso! ¡Güey! Estamos en el espacio. No, no, todavía hay más, o sea... ¡No, güey, güey, güey! ¡Ay, güey! ¡Qué hermoso! ¡Ay, güey, hijo de Dios, güey! ¡No, güey! La emoción de este perro es lo que me encanta, güey. ¡Güey, no mames! ¡No, güey! ¡No mames, ten cuidado porque si no te vas hasta abajo, güey! ¡Hijo de su bicho de madre! ¡Qué perro! ¡No mames! ¡No mames! ¡No seas... ¡No seas mamón! ¡Güey! ¡Esto está chingón! ¡Hijo de su bicho! ¡Yo ya venía así! ¡Yo ya venía así! ¡Güey, me das calos fríos, cabrón! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Hijo de su bicho! ¡No mames! ¡No seas... ¡Güey! ¡No, güey! ¡Aquí ya no hay nada! ¡Díganme si valió o no la pena la rutita! ¡Qué hermoso! ¡No mames! ¡Hijo de su bicho de madre! ¡Qué perro! ¡Qué perro! Obviamente me voy a asomar agachado porque soy un buen culo ¡No mames! ¡Es la laguna, la seca! ¡Sí, la laguna seca! ¡Güey! ¡No puedo expresar lo que siento, cabrón! ¡En el pecho, güey! ¡Tú cómo lo expresas, güey! ¡Qué pedo! ¡No mames! No le hace justicia a la cámara, güey Es que la sensación, la vista, el todo Neta, como dices, estamos en el espacio, cabrón Y ves las puntas de las montañas a nuestra altura, güey ¡Ajá! ¡Estamos a la altura! ¡Ay, no se nos muere! ¡No mames! ¿Ya viste, Michalotas? ¿Por qué vienen burras las motos? ¡Sí, güey! ¡No mames con razón! ¡Ajá! ¡Están asustados, güey! Es que nuestras motos son carburadas, obviamente Y tenemos que hacerle ajuste Yo no le hago ajuste, así me lo traigo Pero, güey, esto está de no seas mamón ¡Neta! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Es un placer, es un honor que la madre naturaleza nos regale Esta clase de vistas épicas, mamaloncias, escubidubidescas Y te puedo decir que cumplimos con la misión Cumplimos con el objetivo de venir a este lugar épico, encantador Estás increíble Neta, 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 está increíble Y tú tienes que venir y vivirlo Pero sí es sumamente difícil llegar a este punto Muy, muy difícil, muy, muy complicado Pero lo logramos Aquí están estas poderosísimas Poderosas ¡Vamos! 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 ¿Quién dijo que sería fácil? Llegamos al punto Súper chingón, épico Mamaloncio, escubidubidesco Ahora de regreso ¿Qué tan chido va a estar? Vamos a ver ¿Qué tan chido va a estar? ¿Qué tan chido va a estar aquí? ¿Qué tan chido va a estar aquí? no cuando entramos cuando entramos había dos charcos no luego luego cuando entramos había dos charcos esta no me acuerdo pero por acá porque nada más pasamos una cerca con menos que haya estado cerrada esa no pero es por acá derecho pasa por allá entonces es que a donde vamos para entroncar si es por aquí derecho no se acuerdan por si había dos caminos no verdad pues hay que darle derecho chingas es que esta se ve que si pasan más seguido que la de acá si Gracias por ver el video. Ahora estamos perdidos. Por aquí no pasamos, estarían nuestras huellas. Ahora, ¿por dónde chingados vamos a bajar? No, por aquí no veníamos. Lo peor que te puede pasar, porque no traigo GPS, como ustedes saben, es que nos perdamos aquí en medio de la nada. Pues aquí se supone que vamos a salir a algún lugar. Eso es seguro, pues hay caminos. Aquí aplica el sentido de la orientación. Aquí hay dos. No, pues yo me vengo por acá. Esperen mi sentido de la orientación. No, vamos a ver qué más, ¿verdad? ya se perdieron aquellos esta si es what no valemos madre la neta estamos perdidos estamos perdidos estamos perdidos estamos perdidos no no es aquí mi sexto sentido es que sigamos vamos a salir a otro lado pero vamos a salir ni pedo wey nada más que esto es como mal con el del medio estamos saliendo o estamos entrando que alguien me explique salimos o entramos cabrón yo creo que quien sabe yo creo que salimos yo creo dice el flaco si wey hay un chingo de gente ahorita se van a juntar en la plaza al menos aquí hay una cabaña al menos aquí hay una cabaña porque no sabemos si entramos o salimos pero mira para pasar la noche en un lugar si nos perdemos más ahí está bien ahí está perfecto está bien cabrón chale algún lugar si iremos a salir y no preparé mi bidón esta vez la gasolina si me preocupa ahora si la gasolina me preocupa ahora si ya no los vengo esperando tanto porque pues hay que ir de punta buscando un lugar el camino la salida y la vianquita viene ahogándose bien cabrón esos pastos verdes ya los conozco ya conocí esta ruta pequeños o manillos para quienes siguen el canal llegamos a donde están los pinitos pero del otro lado hazme el favor que pinche loco verdad sigue otra ruta mamaloncia pero la bajada de aquel lado está cabrón muy 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 cabrón pasión pasamos ahora la pregunta es subimos o ya vamos a bajar directamente este ya es el entronque a la mitad del camino ahora si sabemos que salimos fíjense lo chido de andar en el chisme es eso que luego luego conocí ya los pinitos la laguna y todo dije wey aquí venía el parejón venía el tabito cheleamos tuvo chido eh tuvo tuvo chido que botana o sea que pedo así que pues ahora nos vamos a ir por otro camino para bajar todo porque me guié para esta para esta zona pero bueno al final de cuentas ya retomamos sin ningún pedo esto es como un viaje en el tiempo porque es como si hubiéramos estado ayer y ustedes si van y buscan ese video ven nada más que hermoso que chula de paisaje y bueno pues aquí ya conocemos el poderosísimo off-road que hasta la hondita de la cruz sin se aventó ya ves tabito pero el señor se quiere caer de todo nuevamente por estas carreteras jamás creí volver a este lugar a esta rutita y esta sabrosona chingona pero ahora la diferencia es que esta verdecito mamaloncio llegamos todo bien todo chido todo perro casi salgo disparado en varias veces casi salgo disparado pero quise darle más todo bien está chido porque te va enseñando la terracería ¿por qué tardan tanto ustedes? hola padre pues dime cómo tengo que venir poderosa bicho aventura nos nos hicimos la neta que estoy bien orgulloso y bien feliz llegaron esos paisajes épicos increíbles no mames están geniales pero cómo le habrá pasado toda la pandilla todo el staff porque déjame decirte que la pequeña bianjita no manches o sea qué poderosa varias ocasiones aquí bajando sí dije ya salí volando adiós bye bye goodbye pero pinches Pirelli hijo de su madre ya de esas llantas ya no me voy a mover las mejores para motoneta la neta Pirelli después de ahí seguirían las Kenda y en tercer lugar ya las Itálicas ya 1, 2, 3 vamos moviéndonos pero cómo lo vivieron en Víctor esta aventura en esta poderosa no manches en esa domina 250 bro tu primer dicha aventura qué acción te respetó la carretera maldita no te nos caíste pero si me salió una piedrilla por ahí pero es que esas piedritas hijas de su madre suelen atravesarse bien cabrón vas en la carretera y de pronto corren y luego hay unas piedritas que tienen hasta cola y compa te lucha con esas bro muchas gracias porque no te caíste y nos aguantaste compa y en esta moto el poderoso off-road mamalón te luciste compa la neta espero que regreses aquí eres bienvenido ya te las sábanas compa ojalá y mi mujer me deje veniéndole también ah sí porque le vas a decir de las morras que te estaban me dice mejor me digo ¿verdad? ratito no se crean si vamos a borrar eso la neta y mi chelotas que acción con esa rutita tú dime si esa aventura estuvo épica o no el pinchi cada vez pinches lugares más cabrón nos sorprende la neta nuestro estado y nuestro México es otro pedro la naturaleza ¿verdad? es muy cabrón solo para nosotros que chido y el regreso donde llegamos inesperado también si salimos a donde dices que pedo aquí si estuvo muy perro y le aventajamos un putero es que básicamente atravesamos ya de sierra a sierra compa ahora si ya nos aventamos todo ya cayendo todo el circuito bien chingón no manches compita chingón te mamaste y vamos a ver flaco me venía cagando que pedo te estabas cagando de que flaco cuando veníamos subiendo que se me metió una avispa si wey en el casco si wey no manches que miedo por la avispa compita que acción como viste esta bicho aventura y el lugar perrísimo cabrón yo sigo practicando pero o sea vengo tenso todo acá no pasas del suelo no manches pero no perrísimo 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 la ruta el camino en estas temporadas porque se pone todo muy bonito los dos y esperamos más charcos yo también creí que tenía más charcos pero wey vamos poco a poco vamos incrementándole compita eres una chingonería gracias por estar aquí es un planeta y vamos con doña Gaby a ver doña Gaby cuán chiquito si estás re grandote qué acción doña Gaby hermoso el paisaje hermoso cariño estuvo hermoso el paisaje hoy te luciste con la ruta o sea normalmente es todo muy bonito pero hoy a pesar de ir no 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 pero quiero quiero que vean por qué quiero tanto por qué quiero tanto a doña Gaby sabe agradecer con humildad lo que nadie y dice wey gracias por la ruta porque hacer la ruta crearla investigarla checarla requiere tiempo dinero y esfuerzo es un trabajo y los bicho aventureros que vengan próximamente si quieren con lo que gusten cooperar o sea no es a huevo pero con lo que gusten cooperar ya veremos ya estaramos viendo en el canal a ver qué acción pero fíjate eso se agradece wey esa es pinche gratitud que dices wey gracias o sea dices ven por qué la quiero tanto y sin barredora la saca de google no mames y sin barredora y sin barredora la saca de google así pinche flaco de chete de manapaca está bien vamos a manejar puntos como en el DF puntos ya quien viene quien no y pase a puntos voy a volver a hacer dile voy a volver a hacer este ¿qué? y empiezan vamos a ir de marredores ah si ya próximamente temporada 3 temporada 3 o sea tenemos que ir bicho evolucionando y adivinen quién ah quién va a inaugurar la temporada 3 ya sabes pero doña Gaby chido ¿qué tal con esa belleza de la naturaleza enamorada? hermoso ¿verdad que es de amor eso? o sea neta dices wey esto es pasión yo creo que lo que van a ver ni siquiera es poquito de lo que en realidad es verlo de frente sí sentirlo y todo la adrenalina de estar ahí todo todo de andar en los lugares de donde no como siempre de metiches de metiches pero está hermoso hoy te lo hiciste gracias 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 no manches doña Gaby muchas gracias la neta por estar aquí y gracias a todos obviamente por estar al toque por seguirme y recuerda seguirme a través de mis redes sociales como Facebook Instagram TikTok el tiempo es un recurso no renovable si no lo sabías ahora ya lo sabes pequeño manillo que hoy simplemente será un recuerdo para mañana no sé cómo voy a morir pero sí sé cómo voy a vivir y difunde la palabra hasta la próxima ficha aventura meh Gracias por ver el video.